Desde el 6 de diciembre del 2014 hasta el 20 de junio del 2015. He aprendido primeros auxilios, formación formal, aprendimos aforestación, mitigación de fuego y una serie de cosas. Sí me va a servir ya que siempre vamos a tener una ayuda inmediata, ya sea a nuestros familiares o al público que esté a nuestro lado o a todo el pueblo jironense. Sí, hay un cambio totalmente bastante ya que al principio teníamos una mala educación, ahora tenemos una educación buena, respetamos y cosas por el estilo. Excelente, pero como siempre al principio nunca estuvimos acostumbrados por ejemplo a tener una formación así como que cuando nos equivocábamos a algo o cuando hacíamos algo malo, o cuando hacíamos alguna bulla o no les hacíamos caso, nosotros como digamos como un mini castigo teníamos actividad física y eso nos estábamos enseñados a hacer y poco a poco nos fuimos formando hasta llegar el día de hoy y ser así, buenos. ¿Qué opinión tienes de la puntualidad de hacer? Ellos de la puntualidad, los bomberos nos educaron a eso porque un bombero se identifica como puntual, ellos nos han enseñado y ahora de nuestra parte estamos bien puntuales siempre. ¿Qué pasados llevaban a trazar? Teníamos actividad física, abdominales, pechos, así piernas y ya está, el dolor del cuerpo ya nos hacía aprender. Claro, sí, sí siempre, ahora ya hemos sido más puntuales de nuestros compañeros también brigadistas, ahora ya se ha disminuido el atraso en nuestros cursos. ¿Le gustaría ser bombero a usted? Sí, pero es una decisión tan grande porque se necesitaría tanto valor porque bombero es mucho más que ser brigadista.